Es más, yo te puedo decir, no es un carro que tú vas a entregar si no lo puedes pagar, es tu casa. Donde nosotros dimos 250 mil dólares de pronto. Donde tú pensabas en envejecer, ver a tus nietos, esa era la casa de nuestro sueño. O sea, tú no sales del problema entregando la casa y me voy. No puedo hacer eso porque pierdo demasiado. Ahora mismo hay 17 mil casas ejecutadas y hay alrededor de 13 mil familias que están en proceso de ejecución que uno sepa. Que uno sepa, a todas estas nosotros no hay una cifra que diga cuántas personas hay en los mitigations que sean ahora mismo, que estén dentro de ese proceso, como por ejemplo el de mi amiga que ni tan siquiera ha empezado un proceso de los mitigations y ya está viendo venir por mi experiencia lo que le puede pasar. Así que son más de 30 mil familias las que están pasando por esto. Si los bancos esperan dejar 30 mil familias en la calle, no hay caserío que aguante esa cantidad de gente. Y la gente tendrá que vivir en comuna porque yo no sé qué va a hacer toda esa gente. Los bancos van a tener que pagar ese crimen, van a tener que pagar esos mantenimientos, van a tener... Yo no sé, o sea, yo decidí hacer el caso público. Cuando el abogado me lo pidió que originalmente le dije que yo no me atreví a hacer eso porque yo no soy de este tipo de... Pero contra, si yo pudo aportar algo en la sociedad, que vean mi caso, yo no me avergüenzo porque yo no me puedo avergonzar de haber perdido contra un león, o sea, porque es que yo no pude hacer absolutamente nada. Y esto no tiene que ver con la clase social, esto no tiene que ver con nada, o sea, esto es un esquema de fraude que cualquiera puede ser víctima. Ahora, cuando vimos la noticia de la demanda de clase federal, nosotros vimos como un rayito de luz. Yo dije, ¡ah, mía! Yo sabía, o sea, fue como diciendo, yo sabía, yo sabía que había algo raro aquí. En ningún momento, ¿verdad? Nosotros no pensamos en dinero, ni que en casa, ni nada. Fue como que yo sabía que nos habían hecho algo ilegal. Vamos a ver con esta demanda de clase si ellos dejan de hacer esta... Esta panchotada, como yo le digo. A lo mejor se aguantan un poquito. Ya lo dejiste todo, o sea, lo explicaste bastante bien. Gracias. ¡Gracias!